¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este, su programa, Gestión Social. Es un gusto, como siempre, saludarte. Contadora pública, Doras Feita García. Muchas gracias, Jesús. Bienvenida, como siempre. Gracias. Es un honor. Tú dignificas la tercera edad. Y me encanta decirlo porque, siendo tú una mujer de 76 años de edad, eres una lectora. Todos los días lees. Todos los días aprendes. Y para nosotros es un orgullo que tú estés con nosotros como la facilitadora del taller. Los libros que tú traes son de tu biblioteca personal, particular. Y el día de hoy nos traes un libro, además, muy especial desde el formato. Autoestima, la llave del éxito. Vamos a ver el nombre del, el sobrenombre del autor, que es Anand Bilbar, porque es el que utiliza en sus libros. Que su nombre es Francisco J. Ángel Real. Pero para sus libros es el nombre de él, su seudónimo, Anand Bilbar. Así que, el tiempo es tuyo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, pues este autor, es autor también de una obra que se llama El Esclavo, que realmente es altamente recomendable en su lectura. Y yo creo que también él debe ser el fundador o de los fundadores de la editorial Camino Rojo. Ah, ya. En Camino Rojo están haciendo innovaciones en la presentación de los libros. Sí, sí, sí. O sea que, no solo el libro, sino además trae un cassette para reforzar. Este sí es hablado y se ve en la televisión. Lo puedes ver si tiene un cassette. Ah, bien, bien. Muy bien. Entonces, pues empezamos. Que dice, autoestima, la llave del éxito. Me hiciste un comentario de que este era un libro para jóvenes y de repente la portada también trae a una joven. Sí. Y realmente yo creo que es de jóvenes hasta 80 años. O sea que es apropiado para mí. Es apropiado para todo el mundo porque a mí no me tocó vivir lo que están viviendo los jóvenes ahora. Yo viví en otros modelos, en otros patrones. Sí, sí, sí. Pues que si eran rígidos, al menos yo ni cuéntamelo. Que era la obediencia, la cooperación, el integrarse mucho con la familia. O sea, yo tuve una abuela que lo principal era la familia. Ir a ver a sus hermanas, llevarnos a nosotros para que estuviéramos con ellas. Y ahora las familias, yo lo veo conmigo. O sea, ya ni te toman en cuenta. Pasas totalmente para sobrinos, para primos, para cada quien hace su vida y no hay al menos la convivencia que yo viví en mi propia familia. Yo no sé en otras familias, pero en la mía yo veo que los jóvenes hacen sus reuniones, pero ya no te invitan, ya no te visitan, ya no llevan a la mamá. Sino que la mamá a ver cómo se va, ¿sí? O sea, la mamá que tuvo convivencia de miña contigo, ya no están pendientes de a dónde te llevo, qué te doy, cómo fue en mi época. Mi mamá, hasta que se murió, fue asistida por mi hermana, por mí y por la hija de mi hermana. Mis hijas no, la visitaban, pero no la asistían como la hija de mi hermana. Entonces, esto te lleva a pensar hechos cotidianos y resentimientos que vas guardando, que vas acumulando de tu pasado. Y realmente eso ya pasó, que es el tema que marcan aquí en la autoestima. Muy bien. ¿Quieres leer la contraportada? Sí, cómo no. Gracias. Mira, dice, autoestima es la llave del éxito. La autoestima es el motor de tu desarrollo. Si aumentas tu amor propio, tus expectativas apuntarán a lo más alto. Tendrás la fuerza suficiente para enfrentar las situaciones difíciles y mejorarás tu vida en todos los aspectos. En este programa se aplican conocimientos de programación neurolingüística, terapia, helista e hipnosis ericksoniana, para brindarte los resultados que deseas. Estas técnicas son utilizadas por terapeutas, expertos de desarrollo humano, motivadores y entrenadores de alto rendimiento en todo el mundo. Entonces, yo pensé que nada más que era un CD o algo, pero vi que venía, mira, el libro junto con el CD. Y lo puedes escuchar y vale mucho la pena, vale mucho la pena. Entonces, no sé si tú quieres leer, mira, la presentación. Sí. Esto es bien. Sí. Pero para que no sea mi riqueza. Mira, presentación, yo creo que tú, mi autoestima es la llave del éxito. Bueno. Pero antes déjame leer una frase aquí de Benjamín Franklin. Ah, ok. Dice, aquel que se ama a sí mismo no tiene rival alguno. Un tema que parece tan sencillo dicho en palabras, pero que en realidad no es algo que nos... No es una práctica frecuente que uno se ponga a pensar, ¿qué tanto amamos a nuestro cuerpo? ¿Qué tanto lo acariciamos? Sí. Acabo de estar con un matrimonio amigo mío, Salvador Ramírez Fernández, un dentista con el que he coincidido a ir a unas sesiones de meditación con música... New Age. No, fíjate, de música tibetana con estos cuencos. Sí, y gongs. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante esta meditación. Yo hoy tuve la fortuna de degustar los alimentos vegetarianos con Salvador y su esposa Connie. Y hablábamos de la importancia de que acariciemos así. Sí. No toquemos, no, 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 no. No dar masaje, sino acariciar, por ejemplo, nuestro corazón. Nos decía Connie que el corazón tiene, vamos, un número de células que es impresionante, las células del corazón. Y que es importante que al corazón también lo acariciemos y le hablemos al corazón. Con el lenguaje que uno quiera, pero hablar del corazón. Pero además de hablar del corazón, hablar de todo tu cuerpo. Connie nos hiciera un ejercicio de poner nuestro dedo donde se siente el pulso. Aquí, en esta parte también, aquí, también se siente. Y dice, y tocarse la cabeza. Y entonces, haces una conexión entre la mente y el corazón. Y hablarle, hablarle a nuestro cuerpo, a las partes de nuestro cuerpo. Y me pareció muy interesante porque tiene que ver con el tema de amarse a sí mismo. Por eso me llamó mucho la atención esta frase de Benjamín Franklin. Muy bien, ¿qué dice la introducción? Autoestima, la llave del éxito, presentación. Es un gran placer para mí poder compartir contigo este programa. Ah, este programa. Enfocado a incrementar tu autoestima, tus sentimientos de valía y el respeto por ti mismo. ¿Cómo ves? En el camino de mi propia existencia, superación, en mi propia superación, he llegado a entender que el problema más común que detiene nuestro desarrollo es la falta de autoestima. El primer paso que tiene que dar cualquier persona que pretenda superarse, o desarrollar al máximo su potencial, o mejorar cualquier aspecto de su vida, es el aceptarse tal y como es. Es darse cuenta que lo que es en ese momento es el resultado de su historia, de una serie de circunstancias que rodearon su infancia y de las decisiones que ha tomado hasta ahora. ¿Quieres seguir ahí, por favor? Segundo paro. El reprocharte por las cosas que no te agradan de tu personalidad, por los errores que has cometido, o porque tu vida no marcha como tú quisieras, no te ayudará en nada a mejorar. El pasado se fue y nada puedes hacer para cambiarlo. No importa cuánta culpa, rencor o resentimiento sientas, lo que pasó permanecerá siempre igual. Claro, ya pasó, es cierto. Ahora bien, cuando eras un pequeño niño o niña, los factores que formaron tu personalidad estaban fuera de tu control. ¿De qué te puede servir ahora culpar a todo eso por lo que no marcha bien en tu vida? ¿Y los errores, para qué sentirte mal por ellos? Llegaste a esta vida sin instrucciones. Nadie te dijo cómo hacer las cosas y la única forma que tenías de aprender era cometiendo errores. Todos somos seres humanos imperfectos y los que nos atrevemos a hacer las cosas y a tomar decisiones, vamos a cometer errores irremediablemente. Lo que te ayudará a mejorar es aceptarte como eres en este momento. Deja de culparte o de culpar al pasado, deja de pensar que hay algo malo en ti, deja de compararte con otros que supuestamente están mejor. Que quede bien claro que aceptarte no es conformarte ni resignarte, más bien es entender que posees un potencial ilimitado que por algunos factores de tu vida no han sido aprovechados al máximo. Es hacerte responsable de hoy en adelante de ti mismo y de todo lo que pasa en tu vida. Ya es tiempo de ser tu amigo y no tu enemigo. Dejar atrás las exigencias, las comparaciones, la frustración, la tristeza, el rencor y todo lo que detiene tu desarrollo. Es tiempo ya de quererte mucho y de reconocer que tú tienes el poder de estar más feliz, más satisfecho, más en paz. Llegó el momento de reconocer que nadie lo hará por ti, nadie te dará lo que quieres o lo que necesitas. Todo depende de ti y de cuánto te quieras. Cuando estás enamorado de alguien, ves siempre la mejor parte de esa persona, quieres darte lo mejor de ti, lo proteges de cualquier daño, no permites que nadie le critique o menosprecie, aceptas sus fallas y siempre tienes una buena actitud para con él. ¿Sabes qué? El día de hoy puedes tener un romance secreto contigo mismo. Muy bien. ¿Dónde quedó la lectura? Aquí. Ahora viene otro capítulo. Dice cerca de las... ¿Qué? De las técnicas de este programa. Uno. Lo que es real en tu mente es real para ti. Imagina la siguiente situación. Entra en un cuarto donde hay poca luz. En una esquina ves algo que parece una serpiente. ¿Cómo reaccionarías? Yo creo que lo primero que da uno es un salto. Sí. Mínimo. Mínimo, sí. Si le temes a las serpientes, tal vez te alejes lo más pronto posible o empiezas a arrojarle cualquier cosa que encuentres para matarla o alejarla de ti. Vamos a suponer que les tienes pavor. Te dan tanto miedo que te quedas paralizado y gritas por alguien que venga a ayudarte. Tu corazón late tanto que crees que te va a dar un infarto. Sudas terriblemente y tu boca se seca. Por fin alguien llega en tu ayuda, enciende la luz del cuarto y te das cuenta de que en realidad es un pedazo de cuerda enrollada en un rincón. Después de reírte un rato, podrías entender lo siguiente. A. La forma en que reaccionas no depende de lo que pasa. Depende de lo que tú crees que pasa. En el ejemplo anterior creías que tu vida estaba en peligro y todo tu ser reaccionó para protegerte. B. Nuestros sentidos algunas veces nos engañan. C. Tu reacción depende también de tus creencias, de tu temperamento y de tu forma de ser. Otro ejemplo. Tu pareja ha estado actuando muy raro los últimos días. A ver, aquí vienen los celos. Vamos a ver qué es lo que sucede. A. Eso es lo que te dices en tu mente. ¿Qué estará pasando? ¿Acaso estará enojada o enojado conmigo? ¿Acaso es algo que hice o dije? ¿O tal vez me engaña? Eso es. Me engaña. Y por eso está tan raro. Qué casualidad que me dijo que hoy no fuera, que no fuera hoy a la casa a comer. A comer. Qué descaro. Me engaña en mi propia casa. Te pones furioso. Hasta el hígado te duele. Sientes como si la sangre te sube a la cabeza Te diriges muy molesto Hacia tu casa pensando En este momento estaba con su amante Pero yo le voy a poner fin A esto Faltaba más Abre la puerta con cuidado para que no te oiga llegar Te acercas a la sala Y le descubres Preparando una fiesta sorpresa Para tu cumpleaños Fíjate todo lo que hace la mente Todo lo que hace la mente Te toca Para tu cumpleaños Después de hacer el tonto Y sentirte un poco culpable Por desconfiar de alguien que te quiere tanto Podrás recapacitar En lo siguiente Tus pensamientos Afectan tu estado de ánimo Y hasta la forma En que reacciona tu cuerpo Tus creencias reales O imaginarias Afectan tus pensamientos Cualquier cosa que imaginas Es real para ti Y reaccionas Como si fuera tal Muy bien Todas estas explicaciones Tienen la siguiente conclusión No importa cuál sea la realidad Tú actúas No conforme a lo que pasa Sino a lo que tú crees que pasa Desde dos Tus creencias gobiernan tu vida En los dos ejemplos anteriores Tus creencias eran falsas Y sin embargo reaccionaste Como si fueran verdaderas Una vez que descubriste Que lo que creías No era realidad Tu forma de reaccionar cambió En nuestra vida reaccionamos siempre De acuerdo a nuestras creencias Sin importar que se apeguen a la realidad o no La forma de cambiar nuestras creencias Es verificar si son reales Así tu forma de pensar Cambia automáticamente Sin embargo Hay en tu mente Un montón de creencias falsas Que están gobernando tu vida Todo lo que sabes Sobre ti mismo Sobre los demás Y sobre la vida Lo aprendiste Y nunca lo pusiste en duda A esto se le llama Introyecto Aprendiste que eres un triunfador O un fracasado Que eres seguro O tímido Aprendiste a confiar En la gente O a desconfiar de ella A estar tranquilo O angustiado Aprendiste Que puedes lograr Cualquier cosa Que te propongas O que no vale la pena Si quieres intentarlo Aprendiste Que mereces ser feliz O desdichado Que la vida Es un valle de lágrimas O una fiesta Que todos los problemas Tienen solución O a sentirte mal Ante cualquier obstáculo Aprendiste a reaccionar Con ira O con calma A ser ordenado Sano Enfermo Listo Tonto Cuervo Loco Trabajador O flojo Segunda conclusión Tus creencias Gobiernan tu vida Y acá también dice Bueno aquí en el último renglón En todos los capítulos Hay una reflexión A ver Déjame hacer un comentario Porque fue parte De la muy grata conversación Con Salvador Y su esposa Connie Hablamos de René May Este francés Que le tiene un gran cariño A México René May dice Que México Tiene una energía Especial En el mundo Luego esto Que escuchamos Que México es Ahora si Es el ombligo del mundo René May Lo confirma René May Es un hombre Sanador Hay una película Donde Nando Estebané Lo interpreta Nando Estebané Fue ya invitado De nosotros En alguna ocasión Entonces tenemos Oportunidad de hablar Con él De todo esto Aparte de que Él es Bueno Él fue Julio Regalado Muchos años Julio Regalado Si Pero luego Después del artista De Sergio Corona Después de Sergio Corona Si Entonces Ahora vive ya Pues más Julio Regalado Y Nando Pues es actor Toca la guitarra Es un personaje Además una Bellísima persona Nando Estebané Y entonces Él interpreta René May Una de las cosas Nada más Para que nos demos cuenta De la capacidad Del control Que René May Tiene Sobre su cuerpo Es que Él hace meditación En una alberca Abajo 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 del agua Abajo del agua No sé si llega A estar Diez minutos No me hagas caso No recuerdo En la película Cuanto tiempo Este Mencionan que Que pasa Bajo el agua Si diez o veinte minutos Pero Pero ahí es donde está Ahí es donde está ¿Qué hace René May Para poder controlar Su respiración Para poder controlar Su cuerpo Y poder estar ahí abajo Es impresionante? Es impresionante René May Te decía Es un sanador Pero además Él es un hombre Bondadoso Porque da Sanaciones públicas Y el último viernes De este mes De septiembre Que es un mes Muy especial Para él Da sanación En En el bosque De Chapultepec Donde está El tótem Canadiense Bueno Doy esta referencia Porque Me Me llamó tanto La atención Este tema De René May Porque René May Es un hombre Que tiene la capacidad De poder atender En esa sesión De sanación A setecientas O ochocientas personas Es impresionante De veras Lógicamente Hay un primer grupo Que es De las personas Más Dedicadas De salud Personas que están Discapacitadas Silla de ruedas Los enfermos Más graves Es el primer grupo Luego ya estaremos Los demás Por supuesto Que voy a ir Ese día Ese día voy a ir Me avisas Porque yo Me interesa Si, si, si El martes viene Salvador A platicarnos De esta sanación El próximo martes El próximo martes De cuatro o cinco Ah, ok En lugar de la plática No, no De cinco a seis Pero no No, no De cuatro o cinco Tú De cinco a seis Sí, ya No, no Para no Interferir De cinco a seis Y él nos va a platicar Espero que venga Junto con su esposa Con Connie Para que nos platiquen De su experiencia Porque ellos Forman parte Del equipo Logístico De René May René May Les dice A sus pacientes Voy a pasar Frente a ustedes Tiene una sensibilidad Este hombre Que donde siente Que alguien Tiene un problema Muy grave Se detiene Lo ve a los ojos Y toca Su cabeza Con la cabeza De la otra persona ¿Alto? ¿Alto? Esto es parte De lo que hace René May Y entonces Las personas Y les dice No se preocupen Si se van a desvanecer Déjense Atrás de ustedes Hay ángeles Se refiere a su equipo Logístico Ellos andan Con una Con una camisa No, no Una camisa color Linda Que los distingue Entonces Ellos están atentos De que si alguien Se desvanece Pues lo Lo acogen Lo acogen Sí, sí Para que no se vaya No se vaya a caer Exactamente Así Textualmente Fuiste muy claro Con ese Con ese Adjetivo Sí, sí, sí Mira Todo esto Tiene que ver Con el poder Maravilloso De la mente Yo creo que las personas Que vamos a ir Con René May Es porque vamos Con una gran fe De sanar Todo mundo Seguramente Necesitamos que nos sane De alguna parte De nuestro cuerpo O de nuestra mente Que la mente juega Hace dudas Muy fuerte La mente Sí Entonces bueno Por eso me interesaba Hacer este breve paréntesis Porque todo tiene que ver A final de cuentas Con la mente Con nuestras creencias Con lo que sí podemos Lograr inclusive Como la sanación Sí Bueno Bueno Continúo No, no Ya yo hice mi paréntesis Te toca a ti Bueno Tu mente Tu mente hará cualquier cosa Para convertir lo que crees En realidad Sí ¿Has conocido a alguien Que se queja De tener mala suerte Y en efecto Todo lo malo Le pasa Sí, sí ¿Conoces a alguien Que se queje De la gente Siempre le Siempre le Desilusiona Y en efecto La gente Le desilusiona Claro Nunca verá lo que le Dice Es verdad ¿Qué tal de ese que dice Que es malo Para los matemáticos Y en efecto Siempre le prueba ¿Es acaso Una especie De magia? Sí lo es La magia De tu mente Tu cerebro Trabaja muy duro Para convertir en realidad Todas tus expectativas La persona Que dice Tener mala suerte Hace las cosas Sin cuidado Nunca toma precauciones Y por eso Todo lo malo Le pasa Sí Sí, sí Sí Aquí Bueno La persona Que piensa Que la desilusionarán Pide cosas imposibles A los demás Y por supuesto No pueden dárselas El burro De las matemáticas No estudia Siempre que debe hacerlo Dice ¿Qué caso tiene Necesito? Yo me juro Y por supuesto Reprueba En comunicación Esto se llama Profecía autocumplidora Y lo que quiere decir Es que como actuamos De acuerdo A nuestras creencias Y expectativas Por lo general Obtenemos lo que esperamos Obtener Otro paréntesis Permítame Sí Porque nos queda un minuto Déjame hacer un comercial Sí Tú estás dando un curso De contabilidad Sí Los viernes Los viernes y sábados ¿Cuántas horas es el viernes? El viernes es en la tarde De 4 a 8 ¿Y el sábado? El sábado es de 10 a 2 O sea 4 y 4 horas Sí Tú lo estás dando En tu casa Sí En el despacho En el despacho Sí Porque ahí es tu Es tu palacio Es mi palacio Mi campo de acción Sí Entonces Sí te pido Que para la próxima ocasión Que tengas un curso Lo demos a conocer Y que las personas Que se interesen Que yo creo Que es un momento Muy oportuno De que de ellas Se tome muy en cuenta La importancia De la contabilidad Mira Este es un curso Enfocado Del lado Del comerciante Del hombre de negocios Pequeño Pequeño Y el gran El gran comerciante Pues a lo mejor Puede también Retomar algo Ah que bien Entonces es Parte de la experiencia De mi trabajo Yo nací En una pequeña empresa Crecí En una pequeña empresa Sí Con tu papá Y trabajé Trabajé Para puras Pequeñas Empresas Ah ya Esto no fue Casual O meritado Sino que El 98% O más De México Es pequeña Empresa Sí Sí Claro Es empresa Que a veces Se pone A veces Aguanta A veces Se va Y esa pequeña Empresa Este Tiene la experiencia Del comercio El comerciante Sabe comprar Sabe vender Sí Sí Claro Sabe contratar El personal El personal Sabe muchas cosas Un problema Es que algunos Si lo anotan Pero otros no Entonces La intervención Del contador Viene a partir De lo que El comerciante Ha hecho Lo que ha vendido Lo que ha comprado Lo que ha gastado Lo que tiene Lo que no tiene Los bancos Todo el comerciante Lo maneja Mejor que el contador Pero el método Claro Lo tiene el contador Tiene un punto De arranque Claro Que es después De que hizo Todo lo que hizo Y para Registrar Como dice tu papá Sí Anota todo Dice tu papá Anota todo Y es De elementos Muy sencillos O sea Comprar es sencillo ¿No? Tú ves una cosa Te gusta y la compras Pero cuando compras Para negocio Es Hacer un Un almacén Y tener Lo que compraste Para que te guste Aquí O para que no guste Y vender Puede ser Mucho más difícil Que comprar Y gastar Es lo más fácil Que hay en el mundo Sí Hay dinero Ah sí Vamos a Vámonos de vacaciones Incluso Ya vamos a terminar Sí 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 Incluso los gastos Los Las promociones Del banco Te dice Ven Tengo dinero Para ti Vete de vacaciones Te ponen Un avión Un crucero Oye Dora El tiempo El día de hoy Pues Lo hemos concluido En esta presentación Tuya Te agradezco muchísimo Como siempre Tu gentileza Tu sabiduría Yo a ti Tu acogida Y tu tolerancia Gracias Gracias a todos Por haber estado con nosotros Hasta la próxima Bendiciones Gracias Hugo Te agradezco